La clave mi gente, la clave llama la salsa Salseros se llaman, yo vengo Yo sé que te gusta, te estoy encantando Ábreme la puerta, que vengo aguantando Yo sé que te gusta, yo sé que te encanta Ábreme la puerta, que vengo apretando Abre que voy, caminando Abre que voy, echando pies Abre que voy, cuidando los callos Abre que voy, los gritos otra vez Abre que voy, que conmigo Abre que voy, lo baila usted Abre que voy, si vienen los cubanos Abre que voy, se forma el bebé La rumba está comenzando y tiene mucho sabor Que vengan muchos salseros de Panamá y Ecuador Que vengan de Puerto Rico, de Venezuela y New York Y que vengan los cubanos Pa' que se acorde el mundo y el progreso Abre que voy, caminando Abre que voy, echando pies Abre que voy, cuidando los callos Abre que voy, moviendo cada vez Abre que voy, que bonito Abre que voy, lo baila usted Abre que voy, si vienen los cubanos Abre que voy, se forma el bebé Que venga Isaac al lado A darberto con su son La revela maravilla Manolito y Maravilla, Manolito y Laragón Abre que voy, se forma el bebé Tontón, ¿quién es? Silvio Sista con Pepe Basar Camina Tontón, ¿quién es? Tenis la clave Y por Uy, Polla Y por Cheche Tontón, ¿quién es? Francisco Rojo Y el Chapulí Tontón, ¿quién es? Iván el Samurái Saca el sable Tontón, ¿quién es? Pumbo DJ Tito Valdés El Pumbo Tontón, ¿quién es? Compa y Guido El Chino Changuito DJ Tontón, ¿quién es? Vaya Oscar y Miguel Melchionda Tontón, ¿quién es? El Domingo Aguarachar Delichi Tontón, ¿quién es? Lini Morriz Pancho Gauti Tontón, ¿quién es? Pino Valerio El Flaco Tontón, ¿quién es? Perro Petrito Pedroso Camina, papá Tontón, ¿quién es? Vaya Miguel que de Cuba Miguel de Italia Tontón, ¿quién es? Querrito, querrito Sube Tontón, ¿quién es? Ven tú caminar A suave Tontón, ¿quién es? Como te gusta A ver que voy A ver que voy A ver que voy A ver que voy Caminando A ver que voy Bailando salsa A ver que voy Con palceros Camina ¡A ver que voy a ir Ven A ver que voy raza